Hola que tal amigos como estamos bienvenidos una vez más a un entrego a una a una aventura más que nos espera este día vamos a ver qué es lo que nos va lo que nos puede ocurrir en el camino vamos a poner un poquito de música vamos a bajarle a la música vamos a ver vamos a ver a ver qué tal tenemos aquí un poquito de música y nos vamos a ir con esto que está comenzando está el aguacero y vamos a arrancar vámonos, 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 vámonos vamos a ver ahorita para dónde vamos, vamos para para Moctezuma de Hermosillo a Moctezuma y llevamos arados vámonos, 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 vámonos y nos fuimos vámonos, vámonos a ver qué tal nos va en este viaje con Lluvia hoy, nos encontramos con Lluvia Vámonos, vámonos, que aquí espantan. Cuidado, cuidado. Vámonos. Ahorita que estemos en un semáforo, vamos a ver qué tal está el camioncito que nos topó. Tope. Hacemos doble remolque, doble, doble. Así que las vueltas o los giros hay que abrirse un poquito más para que nos dé el espacio. Para que nos dé el espacio para poder girar, porque si no sí vamos a tener ahí algún contratiempo. No, 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 no. ¡Vámonos! Vámonos, vámonos y nos fuimos. Vamos a salir por aquí para agarrar la ruta, la ruta correcta. Nos desviamos hacia Hermosillo. Vámonos. 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 Venga, pues ya se fue la lluvia, todo tranquilo, todo Dalai, vámonos, vámonos mis chavos, vámonos mis chavos, que aquí espantan, al lado derecho podemos ver que hay un río, no sé si es acá donde es un trayecto de noche y al parecer está cargadísimo de curvas, no sé si es, la verdad que les digo que apenas hace poquito creé este perfil y conseguí estos mapas de México, que pues la verdad no, no conozco, así que estos terrenos no los conozco, parece, parece que es un área, un tramo cargado con muchas curvas y debemos de recordar que traemos doble, doble remolque, bonito se oye el terreno de motor en esta unidad, un trailer Peterbilt, que nos tocó esta ocasión, bueno, después de las curvas que pensé que nos íbamos a encontrar, miren, estamos pasando por una zona rural, bastante, bastante llana, no, bastante parejita, una granja, una granja tenía yo, cerca la bala, ya nos estábamos saliendo, nos estábamos saliendo, estuvo cerca esa, un pequeño susto que un bolillo no pueda quitar, verdad, venga, seámonos, no le digo que las curvas y las curvas, venga, fíjense que apenas y suelto el freno y agarra vuelo porque agarra vuelo, venga, 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 porque está algo, algo cargadita de curvas, sí, creo que sí es elentramo que pasé, ayer, precisamente estaba jugando, la única diferencia es que me tocó el trayecto de noche, agua prieta, sonora, Vengase, vengase Venga, venga, venga Sí, sí, sí Ahora recuerdo que fue el tramo de ayer Precisamente ayer Recorrí ese tramo Traía tubos de hormigón De concreto Y pues ahorita Es una carga diferente La que estamos llevando Y de día Yo recorrí este tramo de noche Freno, freno, freno Porque si no Se va y se va Y luego para que lo controle Por estas curvas O no, ¿eh? Hoy en punto de algunas horas Se estará celebrando el grito de independencia para México Para aquellos que están viendo En algún otro lugar El extranjero De Latinoamérica México está celebrando Su independencia De los españoles, ¿verdad? Y el día de hoy, 15 de septiembre Se festeja Ese día de De la independencia Con un grito De el cura hidalgo De ahí sale la 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 frase muy conocida De Viva México Porque es lo que Lo que se grita, ¿verdad? En el grito Lo que se grita en el grito Miren, parece que Ya vamos a llegar Vamos a ver Ah, traemos unos arados Miren Ahí para trabajar el campo Ahí está Ahí está Está el arado Bueno, ya que ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? Ah, hay un semáculo Vámonos 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 Estaba ya a punto De De salirme Y rebasar Digo Ah, ya vi Ya vi que hay semáforo Tranquilo Bienvenidos a Moctezuma Tope, tope Que estamos pasando Fuertemente Vámonos para acá Giramos con todo Nos abrimos lo más que podemos Porque recordaremos Que tenemos Doble remolque Y Pues hemos llegado Este recorrido Fue muy Muy rápido Todo fue muy Muy rapidito Sin ninguna complicación Vamos a estacionar Vamos a estacionar Ahí está Dándole mantenimiento Al arado Hemos llegado Mis amigos Hemos llegado En esta ocasión Con 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 Una carga más De Arados Hemos llegado Lloramos Entrega completada Excelente 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 Dijeran por ahí Y Terminamos amigos Si les gustó este video Dejen su like Comenten Y Recuerden Que nos vemos En el Siguiente video Con una entrega más Mi nombre es Ahid Ramírez Este es el canal De Tux Games Nos vemos Hasta la próxima Amigos Chao